Lola Lola, con tu diferencia A mi corazón lo vas a matar Sabes muy bien que se está muriendo por ti Si tú quieres sé que dejarás de latir Lola, ay Lolita, Lola Conmigo vas a acabar A María, Lola, conmigo vas a acabar Lola, 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 Lola Conmigo, Lola, vas a acabar A María, Lola, conmigo vas a acabar Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Desde que te estoy tratando Vivo mi vida sufriendo Porque tu culpe tu miedo Que yo en mi hueso me estoy quedando A María, Lola Conmigo vas a acabar Mira, 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 Lola, Lola, Lolita Conmigo, Lola, vas a acabar A María, Lola Conmigo vas a acabar Cuanto te miro, Lola, que tú la espanta Cuanto te miro, Lola, que tú la espanta Si lo haces porque soy yo La culpa de ellos tiene papá A María, Lola, conmigo vas a acabar Lolita, Lola, 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 Lola Conmigo, Lola, gata María, Lola Conmigo vas a acabar A ti ti te gusta mucho Y a mí que me vuelve loco A ti ti te gusta mucho Y a mí que me vuelve loco Me pusiste eriguita Para romperse, Lola, Lola A María, Lola Conmigo vas a acabar Mira, 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 Lola Lola, Lolita Conmigo, Lola, vas a acabar A María, Lola Conmigo vas a acabar Ave María, Lola Lola, con tu diferencia Mi corazón no vas a matar Ave María, a Lola, Lola Te estoy muriendo por ti, Lolita Lolita, Lola, Lolita, Lola Te estoy muriendo Ave María, a Lola, Lola Conmigo, conmigo, conmigo Vas a acabar Conmigo vas a acabar Ave María, a Lola, Lola Echale Echale Y a María, a Lola Conmigo Conmigo vas a acabar Ave María, a Lola, Lola Ave María, a Lola Ave María, a Lava Comiga, SLot Comiga, SLot Moderno T SER Echale Arт